Fue trasladada de emergencia desde Tumbes hasta el Hospital Regional de La Mayeque, donde fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos. El estado de salud de una niña de 3 años es delicado luego de ingerir un material tirotécnico conocido como rascapié. La tenemos en la Unidad de Cuidados Intensivos, su estado es delicado, la niña está en este momento con una insuficiencia hepática severa y bueno, estamos haciendo todo lo posible para tratar de poder ayudarla. El director del hospital, Víctor Linares, agregó que este pirotécnico es un tóxico peligroso que de ser ingerido afecta a diversos órganos del cuerpo. Un tóxico muy potente, de tal manera que afecta inicialmente el hígado, luego los riñones y el sistema nervioso central. Estos son los órganos que principalmente se ven comprometidos y que llegan a comprometer la vida del individuo. La menor fue internada en el Hospital Regional de La Mayeque la noche del jueves. Gracias. Gracias. Gracias.